Para el campero es muy importante el atún rojo, es una de nuestras bases principales y nuestro producto estrella. Nosotros exigimos la máxima calidad en el producto. Necesitamos la máxima confianza en nuestro proveedor y por eso confiamos en Gatira. Exigimos lo mejor para poder dar una experiencia única e inolvidable a nuestros comensales. El descargamento es una parte de las que se le denomina parte noble del atún. Se obtiene del corte del interior del lomo. Sus características generales son poca grasa, por eso tiene un sabor muy suave. La técnica a la hora del corte es muy importante para no desvirtuar el sabor de este producto en sí. El descargamento funciona muy bien en crudo. Le podemos dar diferentes aplicaciones, ya sea de cocina japonesa o incluso un sashimi, o incluso podremos hacer un ceviche o incluso un marinado acompañando con toques cítricos o personales. Pero como mejor creo yo que va es con un poco de aceite sellado en plancha tipo tataki, va perfecto. Dispondremos el palmito en el centro del plato. Añadiremos con ayuda de una espátula unos trozos del tataki unilateral encima del palmito. Pondremos una crema de albahaca alrededor, unos puntitos de crema de albahaca. Añadiremos unas almendras tostadas, unos brotes de micromesco para dar un toque de frescor. Y por último, echaremos una vinagreta encasulada alrededor del plato. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con un toque de sal, terminaremos el plato.